Hola, hoy les enseñaré como peinar su pony Lo que necesitarán, obvio, lo que necesitarán, que es muy obvio, es... Obviamente un pony, usarán dos ponis Usaré a Fluttershy, o sea, Mushi Shy, a la mentira Y a Rainbow Dash, como Rainbow Booth, a la mentira Rainbow Dash Vete, ¿por qué te estás comiendo la vela? Ok, primero, ah, y también, unos incaíbles Incaíbles, y un brochecito, si quieren, y un collar Y ya, es lo único Primero, pues, tomar su pony Yo primero usaré a... Tomar su pony No, va a costar... Con eso se lo peinan, ya se lo voy a tirar Yo no se lo voy a peinar Me cansé de él Le saca la cola Le peinan, le peinan, le peinan, le peinan, le peinan, peinan Peinan, peinan, peinan Hasta que queden bien lisitos Listo Listo, así, la cola ya está Ahora voy a usar porque no puedo peinar mi pelo así Si no tienen estos incaíbles, pues usen peines Yo voy a poner un peine, para que sea más fácil Puede ser de dientes Y les quiero dar un anuncio Mi maestra, que era del primero, ahora estoy en segundo Bueno, se murió en navidad porque le dio cáncer en el pulmón Pero bueno, sigamos con el peinado Pobre Así, luego Vénganse, un momento Luego así Le hacen como un partidito Así, se lo voy a hacer Miren, así Un momento, es que tengo que hacer un poco para acá Voy a enfocar la cámara A mi tableta Listo Bueno, ya Le hacen un partidito La paran Así Un partidito en medio así Más o menos así Pues así Como dos chinguitos, pero no Así, uno pequeño y uno de los clases Este pedazo pequeño lo pasan Para acá Detrás de la orejita de Flores De Flores ahí Y el otro lo dejan así 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 Y así ya está Bueno, nuestro peinado se lo ha terminado Porque Este solo era para probar un peinado para Flores El segundo se lo enrollan Se lo enrollan así Se lo enrollan y les queda así En la oreja se lo enrollan Usan un increíble para metérselo aquí En el pelo Se lo usan No importa que les sea tan perfecto Solo que les quede bien Bien Bien, ok Bien Este es un peinado Para Flores El de Arrimbooth Pues solo es pelo suelto Este es Nada más se lo enrollan Y se lo meten a la pate Y esperan a que se le hagan chuditos Hasta la cola Así Y esperan unos segunditos o minutitos Mejor Les dejan suelte Y se lo meten a la pate Por fin Y así Les queda Y muchas gracias por ver Si quieren usar los adornos Pues pueden hacerlos Yo no sé si por qué no Bueno, adiós No queremos que seas feliz 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 No queremos que seas feliz